¿Qué haces? Y yo soy Fase 2 Bienvenidos a un debate de Sociedad y Cultura Japonesa ¿Cómo estás compañero? Cansado Cansado Joder, llevo 3 días que no te cuento Pues vamos a hablar de eso, de cómo quitarse el cansancio para estudiar japonés ¿Sabes que es el tema de hoy? ¿Cómo quitarse el cansancio para estudiar japonés? No, los motivos, mejores motivos que podemos pensar para justificar esa inversión tan terrible de tiempo, dinero y esfuerzo que supone estudiar japonés Estudiar mi idioma es casi siempre toda una aventura, ¿no? Pero en el caso de japonés es como, se ve incluso más lejano Empecemos, antes de exponerte aquí temas de motivación y de motivos y tal La pregunta, Fase, ¿vale la pena estudiar japonés? Tú entujarle por ahí, campando Hablas con, no sé, ¿vale la pena estudiar japonés? ¿Vale la pena? Qué buena pregunta ¿Interesado en estudiar japonés desde cero? Accede ya a mi página web De forma gratuita podrás tener acceso a más de 700 lecciones de japonés Todo bien estructurado, siguiendo libros, vocabulario, canciones Todo ahí, gratuitamente Accede ya Me lo preguntáis muchas veces ¿Vale la pena estudiar japonés? Pues depende ¿Vale la pena? Depende, esto es como todo Vale la pena si tienes la fuerza de voluntad suficiente Y los objetivos claros de qué es lo que quieres hacer No es un idioma fácil, es uno de los más complicados del mundo Creo que está en el top 3 Y bueno, pues lo dicho, tienes que tener muy claro Por qué quieres estudiar, para qué lo quieres usar Y sobre todo que te va a costar muchísimo tiempo y esfuerzo ¿Tú crees que el japonés es un idioma de aquellos que uno se saca como un título? De esos de CEAC ¿No? En plan, bueno, estudio un año, lo tengo ahí como una opción Llegado el momento, me servirá para trabajar Sí, vamos a ser sinceros No es lo que vayan a mirar en los currículos cuando vayas a presentarte a un trabajo estándar O que no tenga que ver con el japonés, ¿no? Así como que diga, bueno, pues el chino por lo menos parece que a nivel de negocios mundial Pues sí que podría contar El japonés es algo como muy específico Y a menos que sea relacionado con el japonés o empresas japonesas No te va a valer de nada Bueno, pasemos a hablar de la motivación, ¿no? Porque, claro, yo soy psicólogo, sé un poquito de los temas de la motivación Y por motivación empezamos definiendo qué es Es tener buenos motivos para hacer algo No es sentir la pasión loca, ni estar como, no sé, influenciado por algo No, 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 es simplemente tener buenos motivos, ¿no? Y en motivación distinguimos entre la motivación intrínseca, objetivos intrínsecos Y objetivos extrínsecos Es decir, el que está motivado por dentro O el que necesita de estímulos externos para motivarse y estudiar Alguien que le gusta el japonés por como es, que disfruta del aprendizaje Que se lo propone como un reto personal para, oye, aprender nuevas habilidades Todo esto es intrínseco Y esto es muy difícil de convencer a alguien para que le ame el japonés, ¿no? Que le guste Por lo tanto, los motivos que ponemos aquí son todos externos Todos extrínsecos Para esas personas que dicen Es que no me gusta el japonés Solo lo veo como una herramienta Claro, esto es lo que yo creo que pasa a muchísimos A muchísima gente que le gusta el anime, el manga, todo eso, ¿no? O sea, le interesa, pero porque le interesa el anime No porque le interese el idioma, no porque lo quiere aprender Es como, bueno, pues si lo aprendo voy a hacer más cosas de las que me gustan Es decir, voy a poder leer más, voy a poder entender más anime Pero no es que les apasione el idioma como tal Sino que es parte, o forma parte de lo que a ellos les gusta Que es ver ese anime Has dicho la palabra clave ¡Empecemos con los motivos! ¿Listo? Motivo número uno No tengo ni idea cuáles Subcultura El tema de anime y manga Yo creo que cuando hablamos de Japón Es de las cosas que más te pueden motivar, ¿no? Para estudiar el idioma Manga, anime, bueno, cómics, películas Este tipo de cosas que exporta Japón a nivel digital y cultural Y que, bueno, creo que es lo que más nos engancha, ¿no? Ver ese anime que viste de pequeñito en japonés Puede ser un buen tema, ¿no? Para estudiar el idioma Sí, yo creo que es el escaparate, ¿no? Sí, el japonés Y aquí, ¿por qué te interesaría leer el manga en japonés o ver el anime en japonés? ¿Por qué crees? ¿No? ¿Por qué teniendo subtítulos, teniendo traductores, teniendo publicaciones editoriales en tu país? Se disfruta más en japonés, para mí, cuando conoces la cultura japonesa Es verdad que cuando se traducen las cosas, se hacen localizaciones Hay términos que en japonés existen, o bueno, que en todos los idiomas existen, que son intraducibles Y eso se pierden, ¿sí? Pero claro, para tú enterarte de ese significado original, necesitas tener un contexto lingüístico, un contexto cultural Y eso, mientras no estés en Japón y no lo entiendas, se te va a escapar Bueno, estudiando el idioma, es muy difícil realmente separar cultura de idioma, ¿eh? Es decir, si estudias inglés, parece que estamos estudiando como algo neutro Pero en realidad, siempre te empapas, aunque sea solo del profesor que te enseña Siempre hay algo de cultura que viene metido en la gramática Es que es indivisible, y en el caso de los japoneses es más, ¿no? Visible, porque los términos son tan culturales, ¿verdad? Son súper culturales Es que es una pasada y no parece que sea así, pero cuando tú lees un manga en japonés Es todo tan pensamiento japonés, es tan, tan, tan japonés Está metido como, ¿no? Sí, no estás como leyendo una frase, estás leyendo una idea japonés Sí, sí, es verdad, es verdad No sé, términos como llama, ¿no? ¿Yamades? Sí ¿Cómo se traduce eso en español? Claro, llamades o koai, este tipo de emociones que expresan así Es verdad, súper complicado O sea, tiene tantas acepciones y significa tantas cosas Depende del contexto, que si no estás en Japón o no has vivido en Japón y no lo has relacionado No lo has visto como se usa Podríamos traducirlo como está de más o sobra o... Pero es que tampoco es eso También, es verdad Porque puede ser que está molestando, ¿no? Eso es lo que implica, ¿no? Sí Es increíble, ¿eh? Te pongo un ejemplo Otro día un seguidor me comentaba que estaba indignado con las traducciones del Yaoi Este manga así, ¿no? Que tiene un público mayormente femenino Ese es el Boys Love, ¿no? El Boys Love, sí Y estaba indignado porque veía insultos en las traducciones Estaba como tan localizado que veía, como decían los personajes, ¿no? Joder, cabrón, y se insultaban, ¿no? Y me preguntaba, ¿en el manga original se insultan así? Y bueno, normalmente en los mangas no ves esto Pero aparece el punto ese de jerarquía En el que el que está por encima al hablar al que está por debajo Como le trata con un poco de desprecio Porque forma parte de la interacción cultural que tienen de jerarquía El que está arriba y el que está abajo Eso lo traducen añadiendo insultos Y eso le ofende porque dice Yo en el manga original sé que esto no es así Y que los fansubs lo hacen mejor porque no traducen esto Porque los lectores conocen ya tan bien la cultura japonesa Que no hace falta explicarles cómo funciona la cultura, ¿no? Y entonces, claro, al localizar le rompen los estereotipos Que ellos quieren ver en sus personajes Pero que en los diálogos aparecen como personas de la calle en España, por ejemplo Hablando en un lenguaje que no corresponde con el personaje Y además, para... yo sé que sois unos cochinotes Y que veis también ese contenido X censurado Hace falta... Vamos a poner un ejemplo muy absurdo y muy visible Que es el de, por ejemplo, cuando vemos que pone Eso no se puede traducir O sea, porque si tú lo traduces tal cual literalmente Quiere decir Para, para, duele, duele Es verdad Así de sencillo, entonces Tú quieres hacer una traducción Tú haces esa traducción y tienes a una pareja que está haciendo el amor O que está teniendo sexo Y lo que le dice la chica es que pare y que le duele ¿Cómo lo entendemos eso en España? Es que no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver O sea, está bien traducido, ¿no? Y además, para Pero, de verdad, traducirlo pierde todo Si tú lo leyeras en español estaría diciendo La está violando Sí, sí, sí Porque le está diciendo que pare y que le duele Sí ¿No? Sin darnos cuenta Utilizamos términos en inglés precisamente porque Al traducirlos en nuestro idioma Pierden el significado Como WTF, por ejemplo, ¿no? Está tan aceptado porque realmente No es que no tengamos en español el equivalente Es que tiene un matiz totalmente distinto Al que se comunica en nuestro idioma, ¿no? Claro, el WTF es, no sé, pero qué coño Pero qué cojones Sí, claro, sería qué cojones Pero a que no es lo mismo Qué absurdo, pero no es lo mismo No es lo mismo, no suena igual ¿Verdad? Eso ocurre con el japonés, por lo tanto El japonés todavía más porque está más impregnado De toda esta parte cultural que es tan densa en japonés Tan tan densa que se disfruta mucho Cuando te metes en ese mundo estudiando japonés Que es una puerta a la cultura, ¿no? Más que el idioma ¡Motivo número dos! Madre mía, qué desarrollado El motivo número dos es el turismo exótico Hombre A quién no le gustan esas imágenes japonesas Con los templos, los tori, ¿no? Estas puertas Sí ¿Quién no quiere venir a ver eso? El bosque de la princesa monodóquia, por favor Pero quiere venir a verlo por su cuenta Y perdiéndose un poquito en esos lugares Donde no hay, no se utiliza para nada el abecedario romano Nuestro abecedario Y bueno, te sientes un poco realmente como en otro mundo Sí Estás ahí, no te ha pasado en el restaurante, ¿no? De ver todos los carteles, toda la gente japonesa ahí rodeado Y bueno, tienes como una experiencia un poco extraña Es como si estuvieras en otro planeta Sí, en otro planeta Y estás ahí interactuando en japonés La gente se te acerca, te evitan normalmente Vienen ahí así diciendo no, no English, no English Y no te hablan, les hablas y no te escuchan No te entienden, aunque sean japonés Te están invitando a que te vayas Sí, pero sutilmente Más o menos Y tú estás ahí como luchando Y sobre todo si estás en lugares muy apartados Donde realmente o pides o no comes Eso puede ocurrir, ¿no? Entonces te alquilas un coche Te vas por ahí en el campo, te pierdes un poco, interactúas Yo creo que es una experiencia interesante, ¿no? Yo creo que es el síndrome del explorador pionero Sí Que se iba ahí a África, ¿no? Por primera vez y veía negros Y veía, no sé, animales exóticos para él Esa sensación de estar perdido Y de... no sé En Japón uno encuentra esa sensación Y es muy agradable o muy estresante Pero si te gusta eso de estar en una situación en la que tienes que Bueno, currártelo un poco para salir adelante con el idioma Pues en Japón lo vas a encontrar Y creo que aprender el idioma es algo que tienes que hacer Si quieres salirte de los circuitos típicos, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que vale la pena Aunque sea simplemente a nivel de palabritas y interacción mínima Creo que vale la pena la experiencia Si buscas algo diferente, ¿no? Qué bonito perderse por las calles de Japón ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que es interesante ¡Tercer motivo! ¿Qué? ¿Caca? ¿Caca? Cambiar de profesión ¿Por qué no? El japonés te puede también abrir las puertas a muchos sectores laborales Entonces, entre ellos vamos a ver a qué te puedes dedicar con el japonés Hay unos cuantos oficios Actualmente, el hecho de saber tres idiomas y conocer mínamente la cultura Es como que te permite estar en muchas empresas Independientemente de a lo que se dediquen Siempre y cuando necesiten de alguien que medie entre culturas Entonces, el japonés, como es tan claro Como las empresas japonesas están en otro país Pero no son capaces de abandonar su japonismo, ¿no? Están ahí con su dinámica y tampoco saben nada Necesitan gente que haga de puente Y esto es importante Teleoperador Lo hemos comentado muchas veces Sí, pero lo estaba leyendo y digo ¿Lo qué? ¡Ja, ja, ja! Teleoperador en un centro de llamadas Mucho, ¿eh? Y ahora, con las olimpiadas y todo Y un montón de extranjeros en Japón Que necesitan atención a través de, bueno, telellamadas Para asistir en la interpretación en médicos En la asistencia, ¿no? Sanitaria Un montón de servicios que no tienen gente Y que están accediendo a empresas fuera de Japón Para que les hagan de intérprete Es increíble La mayoría de estas profesiones son Son necesarias por el choque cultural Sí Porque no es que los japoneses no sepan inglés O no es que los extranjeros no sepan japonés Pero aún hablando el mismo idioma no se entiende No se entiende Entonces necesitan a alguien que entienda ambas culturas Y ese es el puente, no? Ese es el punto en el que tú vas a poder acceder a ese trabajo En el que necesitan que lo que tus palabras hacer Se las entenderá un japonés Sí, esto sería como el japonés dice Arigato, además gracias Pero tú traduces Hijo de puta, no quiero volverte a ver en la vida Sería algo así Sería hacer ese puente Siguiente profesión Gestor en un hotel Sobre todo de manager Es increíble Pero he visto chicos que han conseguido en Japón Sin tener ni idea de esto de la gestión de hoteles Nada, simplemente por saber idiomas Por tener la cara de extranjero Y por ser capaz de hablar con fluidez Y sin tapujos Y sin vergüenza con extranjeros Ya les contratan en buena posición Para ser un manager de hotel Así Toma, ahí el hotel Está para ti Es un poco así, eh? Toma Toma, tú te vas a manejar de los extranjeros Sí, sí, sí Extranjeros para ti Y ya está Es increíble Pero esto ocurre Y más ahora, cada vez más falta El turismo es un sector que crece No ha dejado nunca de crecer en los últimos años Esto de verdad que tiene futuro Y es que para que veáis hasta qué punto O sea, les produce conflicto a los japoneses Tratar con extranjeros Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en cocina Nos bajaba el encargado Cuando había extranjeros Y nos venía a decir Oye, mira que han venido unos clientes extranjeros Y nos sacaban de cocina para que Les tomáramos la cuenta y habláramos con ellos Porque a ellos les costaba tanto Y tú estabas ahí cocinando No, no, ven, ven Que han venido unos clientes extranjeros Me ha pasado eso en una oficina también No tenía nada que ver con eso Pero me llamaron No me sacaron para atender en una tienda De la empresa, sociedad de la empresa Para atender a extranjeros Cuando realmente Podría haberlo hecho cualquiera Pero la situación era como que Está el dependiente ahí Con sus temas y tal Japonés Y llega un extranjero Empieza a soltarle la chapa Hey, que quiero esto Que lo he visto por aquí Que me gusta mucho Se quedan así Y empiezan a pensar Creo que en uno de los departamentos Tenemos a un extranjero Y además Y se ponen Oye, no teníamos nosotros un extranjero Pues que venga Y tú estás ahí Como que no tiene nada que ver con eso O estás cambiando el papel de baño O sea ¿Sabes? Y te ponen iPhone Y tú claro Normalmente hablamos sin problemas Con la gente Entonces nos ven desde fuera Como Oh, mira que bien la tiende Y tú Le estás diciendo simplemente No sé que hago aquí ¿Qué quieres? Aquí me han traído ¿Qué queréis? Es un poco así Bueno, eso ocurre en Japón Por el tema cultural El choque cultural Comercial en una empresa De exportación e importación Clásico La distribución de materiales Tanto aquí Como fuera del país Es algo que necesita La gente que se ocupe de ello A todos los niveles Todo tipo de piezas Todo tipo de cosas Incluso productos que se venden De China aquí Tú siendo Un hispano occidental Podrías incluso dedicarte a eso A vender productos de China Lo mismo Tu competencia con la cultura La destreza esa De ser capaz de hablar Con personas de otro país Sin tanto protocolo Y cosas como tienen aquí en Japón Eso hace que vayas a otros países Y bueno, sin muchos problemas Puedas hablar con todos ¿No? Eso ya te capacita Para trabajar en eso Impresionante Pero no hace falta Ni títulos académicos Bueno, a nivel burocrático Sí, una carrera universitaria Este tipo de cosas Son necesarias para inmigración Pero para el trabajo Para que te den trabajo No No, o sea Extranjero Sabes idiomas Ven para acá Y te contratamos, ¿no? Siguiente profesión La siguiente profesión Es consultor En una agencia de empleo De extranjeros Sí, incipiente, ¿no? Es sector Cada vez hay más agencias Que dan empleo a extranjeros Se especializan Y necesitan extranjeros Que analicen el perfil De los extranjeros Para que les contraten en Japón Es recursos humanos Pero de cara al extranjero Y hace falta Y esto es increíble La cantidad de empresas Que están apareciendo con esto Increíble, increíble Profesor de idiomas Esto es importante El profesor de idiomas en Japón Es curioso Pero en lugar de enseñar idiomas Te conviertes como un embajador cultural Porque lo que es la parte de la gramática Y todo esto Se lo dan al profesor japonés O te lo meten todos los libros Y los estudiantes ya saben Lo que tienen que hacer Pero tú cuando vas A las clases de español Por ejemplo Realmente te pasas el rato Hablando de tu cultura Sí Exponiendo temas Y de hecho Si quieres que te contraten En empresas En escuelas privadas Tú en la entrevista Le pones un tema O sea Un currículum con actividades Te hablaré de la paella De esto Haremos actividades Y tal Te contratan Es lo que buscan No buscan a alguien Que sepa hacer hablar A los estudiantes Sino que te pasas la hora Hablando en japonés Y no hay ningún problema Están estudiando español Ellos asumen Que el estudio español Es simplemente Inmonizar vocabulario Y estudiar gramática Por lo tanto no sienten La necesidad de hablar Y esperan de ti Que le cuentes Como es en tu país Comer paella El tema de los toros Si sigue todavía ahí En auge o no El flamenco Si lo bailas Esto Suena broma Pero es lo que buscan Es lo que buscan Es lo que buscan Y tienes un poco de palique Se te da bien hablar Eres así abierto El richarachero Y tal Pues oye Te dan trabajo Eso es así El papel del presentador Disney Que les cuenta Y les hace moverse un poquito A los estudiantes Es como una especie de animador Sí Eso es Ese es el profesor en Japós Otro extranjero Y bueno Hasta aquí el video de hoy Jajaja Si Si Y seguiremos con la segunda parte Si En unos días En el siguiente video El resto de motivos Esto es como Star Wars Nunca sabes cuando va a salir la siguiente parte Pero tenemos el siguiente debate Así que gracias por estar ahí Y dale click a lo que te pongo ahí debajo Porque hay que seguir el siguiente debate Yukito Ya corta Corta, corta Nos vemos ahí Gracias Fase Hasta el siguiente debate Interesado en conocer tus posibilidades laborales en Japón La validez de tus estudios O las formas en las que puedes residir en este país Consulta y recibe un informe personalizado Con la información más relevante 19 dólares Que te ahorrarán mucho tiempo perdido en dudas Consulta Kira Te espero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!